Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Una producción de Abismo FM y Producciones Carvallés, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre, escuchando Grandes Historias. Audiolibros y Relatos. Un podcast literalmente literario. Hola, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 38 de esta segunda temporada, te traigo un nuevo creepypasta de los que publico mensualmente en el fantástico podcast Días Extraños del genial Santi Camacho. En esta ocasión, para representar la historia, he contado con la inestimable colaboración, y con su bonita voz, de Noemí Berna, a la que quiero dar las gracias efusivamente por encontrar un huequito en su dilatada agenda de madre, para deleitarnos con su fantástica interpretación de Annie en el relato que estás a punto de escuchar. Pero antes de dejarte con la presentación de Santi, quiero anunciarte que, a partir de la semana que viene, con motivo de la celebración del primer aniversario de este podcast, con su nombre actual de audiolibros y relatos, y que además representó la llegada a Abismo FM de Luis Carvallés como gran fichaje mediático de la red, hemos decidido haceros un regalo, y de los gordos, y premiaros durante tres semanas consecutivas con una adaptación que hemos hecho de unas antiguas funciones de radioteatro, de unos genios del humor. ¿Te gusta el humor de los hermanos Marx? Pues, a partir de la semana que viene, vas a poder disfrutar de tres capítulos de Groucho y Chico Abogados, un texto que ya llevaba tiempo deseando adaptar y que alguno de vosotros ya nos habíais pedido en alguna ocasión. Ha costado lo suyo, ya que son muchas voces y un enorme trabajo de edición, pero estoy convencidísimo de que os van a encantar. Pero para eso tendrás que esperar a la semana que viene. Ahora toca ver qué nos dice Santiago Camacho del relato que estás a punto de escuchar. Que tengas una semana lo más feliz posible y larga vida al podcasting. Toda esta situación del confinamiento le ha dado un nuevo sentido, un nuevo significado, un nuevo protagonismo a las aplicaciones con las que nos comunicamos con los demás. Gracias a ellas, hemos tenido a esas personas que queremos, que nos importan, a nuestros familiares, a nuestros amigos, un poquito más cerca, en la lejanía. Claro que no nos engañemos. El contacto personal es insustituible porque, a fin de cuentas, qué sensación tan frustrante cuando sabemos que a una de esas personas pues le sucede algo porque nos lo cuenta o lo percibimos a través de lo que escribe y no podemos ir a ayudarla, no podemos ir a confortarla. Aunque a veces la cosa se puede poner mucho peor porque a veces suceden cosas demasiado extrañas como en esta creepypasta que, como siempre, nos trae el genial Xavi Villanueva. Ani 96 está escribiendo. A ver... Estoy harto ya de tanto estudiar. ¿Qué estará haciendo Ani? ¡Hombre! ¡Telepatía! ¿Estás dormido? No, supongo que tú tampoco. No puedo hacerlo. Es el viento. Suena como gatos peleando. ¿Cuál es tu excusa? Estudio. ¿Así le llaman ahora a ver porno? Ani... No lo niegas. Todavía no puedo creer lo que hizo Johnny hoy. Yo tampoco. Ese tipo tiene problemas. Uf, el viento suena muy fuerte. No es normal. Aquí no hay viento. Solo lluvia. Tienes suerte. Yo necesito mi sueño de belleza. Tienes toda la razón. Lo necesitas. ¿Qué? ¿Quieres decir que me veo? Mierda. Creo que he escuchado pasos en la grava de afuera. Dile al loco de tu padre que vaya a revisar. Estoy sola en casa. Mi familia está de vacaciones. ¿Recuerdas? Te lo dije. ¿En serio? ¿Hasta cuándo? Deberíamos salir. Realmente suenan como pisadas, pero hay algo raro con ellas. Debería mirar por la ventana. Pero mi cama está tan calentita. ¿De verdad quieres mirar por la ventana estando sola? ¿Qué tal si alguien en verdad está ahí en tu jardín, mirándote? No es divertido, David. Oh, relájate. Estoy seguro de que no es nada. Voy a revisar. Vuelvo enseguida. Si hay algo extraño en tu barrio, ¿a quién vas a llamar? David, hay algo en el jardín. ¿Qué? ¿En serio? Sí, puedo ver la espalda de un hombre. ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando algo? Tiene sus manos y rodillas en los arbustos. Debe estar drogado. Probablemente busca drogas. David, esto es en serio. ¿Qué debo hacer? Nada. Probablemente se vaya él solo. ¡Oh, Dios! Ahora está escarbando con sus manos. Está arruinando el jardín. Mierda. Se está dando la vuelta. ¿Cómo es? David, esto no es gracioso. ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿De qué estás hablando? Puedo verte. ¡En mi jardín! ¿Cómo puedes estar escribiendo sin tocar tu móvil? Mira arriba. Estoy en la ventana. ¿No oyes que la golpeo? Mierda, Annie. Ahora eres tú quien me asusta. Definitivamente no estoy en tu jardín. Ese no soy yo. Deja de jugar. Puedo ver tu cara. Y estás usando esa estúpida chaqueta de fútbol que tanto te gusta. Debe ser alguien parecido a mí. Honestamente, Annie. Estoy en mi casa. Yo no jugaría de esa forma. Tiene que ser un amigo tuyo, David, jugándome una enfermiza broma. ¿Quién más podría estar usando tu chaqueta? Hay muchas chaquetas como esa. Mis amigos no se parecen en nada a mí. Solo me tienes en tu mente. Está escarbando de nuevo. ¡Vete al infierno! Annie, ¿tienes un arma en casa? No seas estúpido, David. No podría dispararle a nadie. No tienes que usarla. Solo debes mostrar que la tienes. ¿Esa chaqueta tenía tu nombre en la espalda? Sí. Todo el equipo tiene una con su respectivo nombre ahí. ¡Puedo ver tu maldito nombre! ¿Qué? ¿Qué diablos es esto, David? Annie, esa chaqueta está en mi armario. ¡Mierda, me ha visto! ¿Por qué sonríe de esa forma? Ahí viene. Llama a la policía. ¡Annie! ¡Annie! ¡Contesta! Llamé a la policía. Les dije que intentaron entrar en tu casa. Dijeron que van en camino, pero que tardarán media hora. Annie, ¿estás ahí? Está en la casa. No puedo hablar. Debo estar en silencio. Apagué las luces. Estoy en el armario con un cuchillo. Es difícil escribir. Tiemblo mucho. ¡Mierda, mierda! ¡Aguanta, Annie! La policía llegará en 20 minutos. ¿Sabes dónde está él? Eso. No. No. Él... La expresión que tenía cuando me miró David. Ninguna persona podría mirar así. Dios mío. ¿Sabe dónde estás? No. Agarré el cuchillo cuando lo vi correr hacia la casa. Y cuando lo escuché entrar, me escondí en el armario. Ok. Bien. Estarás bien. Un drogadicto no tiene el cerebro para encontrar a alguien escondido en un armario. La policía llegará pronto. ¡Oh, Dios! Está llamándome. No suena como tú, David. Su voz es muy profunda. Llena la casa. Llena mi cabeza. ¿Qué está diciendo? Sal, Annie. Solo quiero verte. Sigue repitiéndolo una y otra vez. Me he vuelto loca, David. Solo 10 minutos más, Annie. Aguanta. Eres fuerte. Puedes soportarlo. Está subiendo por las escaleras. Pero muy lentamente. Con pasos irregulares. ¿Por qué se ve como tú, David? ¿Por qué tú? No lo sé, Annie. Por favor, créeme. ¿Puedes hacer que pare? Por favor, haz que pare. Lo haría si pudiera. Te lo juro. Está al final del pasillo. David, no le dije nada a mis padres cuando se fueron. Estaba escuchando música. Los volveré a ver. Annie. Esto tiene que ver contigo, David. Solo tú puedes detenerlo. Piensa rápido. No lo sé, Annie. Dios, por favor. Por favor. Podría ser porque pienso mucho en ti. Pienso en ti todo el tiempo. Pues detente. No sé cómo. Está raspando algo en las paredes. Algo se acerca. Por favor, David. Lo estoy intentando. Hago lo que puedo. Se está deteniendo. Esfuérzate más. Lo que sea que estés haciendo, está funcionando. Se detuvo. No puedo escuchar nada. ¿En serio? No salgas todavía. Espera a que la policía llegue. ¿Qué debería decirle si ya se fue? Todo, Annie. Todo. Todo lo que me dijiste a mí. No sabía que sentías eso por mí, David. Me alegra mucho que se detuviera. ¿Puedes venir por la mañana, David? Realmente necesito verte. Por supuesto, Annie. Ahí estaré. Genial. No puedo esperar. Oye, Annie. Una cosa. ¿Cómo sé que eres tú quien me contesta? Annie 96 se desconectó. Reparto, Annie 96, Noemí Berna, David, Xavi Villanueva, diseño sonoro, edición y dirección, Xavi Villanueva. Una producción de Abismo FM. Abismo FM. Si te ha gustado el relato, ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Producción Escarvallés, respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o produccionescarvallés.com. Y si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él, sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. Hasta la semana que viene. Audio libros y relatos. Un podcast literalmente literario.